Blanco Espera Mancilla para un remate de afuera El envío que levanta Encina, va para el área ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Sils! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Olimpo de Bahía Blanca! Juan Ignacio Sils Formado en Vélez Pero grita goles para Olimpo A los 42 segundos tiempo por Sils Olimpo 2-0 Tremendo cabezazo de Sils El centro de Encina se va abriendo Se llena la frente con la pelota del 21 Y la manda bien abajo Con mucha potencia Con gran precisión Y sin ninguna posibilidad Para los hombres de Vélez que intentaban Detener este cabezazo 2-0 Olimpo Olimpo Tremendo cabezazo de Sils